Hay un tema del cual he estado hablando en estas últimas dos semanas de forma intermitente y es el arresto del mayor capo de la historia. Me refiero al señor Mayo, como cariñosamente le llamamos desde estas plataformas. Pero la insistencia en este tema no es un asunto futil, no es un asunto de obstinación, no. Voy a explicar brevemente por qué este tema es importante, no solo en el espectro de las relaciones de México y Estados Unidos, sino también incluso de cara al resto de América Latina. No voy a decir el mundo porque, caramba, tengo que velar por los intereses de mi región, incluyendo República Dominicana, desde luego. Señores, miren, este hombre tiene casi 60 años en el mundo de la venta de sustancias ilícitas. En esos casi 60 años es imposible imaginar que usted se va a mantener al margen de las autoridades, fuera del alcance de las garras de la DEA, del FBI. Coloque ahí, si usted quiere, de Ñapa la CIA. Coloque ahí el Home Security Land. En fin, por decir alegremente, entidades de seguridad e inteligencia. Usted no puede mantenerse operando sin contar a su vez con la anuencia y por ende complicidad de los distintos organismos militares y de inteligencia de todos los países a donde usted coloca esa sustancia. Y teniendo casi 60 años operando al más alto nivel. Estamos hablando de un hombre que, Mike D. Hill, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, me dice a mí que no hay punto de comparación entre el señor Escobar y este elemento, el M grande, el MZ, el señor Mayo, que sería como comparar a un aprendiz de boxeador con Mohamed Ali. No hay punto de comparación. Entonces, este hombre tiene una situación delicada. Y tras explicar, a grosso modo, el perfil de este elemento, paso directamente a la situación a este segundo. El señor Mayo tiene una situación delicada. Porque a simple vista, él no puede canjear información por una condena más flexible, más laxa. Porque usted hace eso cuando al fiscal le interesa ir por la cabeza. Pero resulta que la cabeza es él. Que ya las autoridades lo tienen a él. Por lo tanto, es irascible pedirle información al señor Mayo para capturar a todos los peones, a todos los que están inmediatamente por debajo de él. Porque se supone que el tema es capturar a esa gente para ir por él. Pero ya lo tienen a él. Fruto aparentemente de una traición. Bueno, entonces, usted dirá, con pertinencia, usted dirá, de forma aterrizada y lúcida, bueno, pero el Mayo no tiene moneda de canje. Este hombre no tiene con qué negociar. A lo que uno responde, bueno, en el ámbito de sus colegas, no. Pero en el ámbito de las relaciones políticas, sí. Y estamos hablando no solamente de México, sino de toda América Latina. Y es ahí entonces donde la captura del señor Mayo se convierte en un tema regional. Se convierte en un suceso epicentro de situaciones colindantes que se pueden dar en distintos países de América Latina en donde las autoridades norteamericanas pueden, a través del señor Mayo, recabar información que le sirva entonces. Y voy a usar una palabra específica para que usted tenga claro por dónde va el juego. No solo en el gobierno, sino también en la oposición. Fíjense, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en México con Rubén Rocha Moya, el gobernador de Culiacán, que manda a decir el señor Mayo a través de su abogado Frank Pérez que él se iba a reunir con Moya Rocha. Entonces esto causa un sismo en México. Moya Rocha responde, yo no me iba a juntar con el señor Mayo. Me iba, yo iba a salir del país. Le preguntan entonces, ajá, ese día usted iba a salir del país. Muéstrame los pasajes. A lo que él responde, no los tengo. Ajá, ¿y por qué usted no tenía el pasaje del vuelo que dice que iba a tomar el mismo día que el Mayo dice que ustedes iban a juntar? A lo que él responde, bueno, pues porque me iba en el jet privado de un amigo. Y ahí fue donde terminó de meter la pata. Porque resulta que ese amigo, que es el empresario Vizcaya, ese señor, adivinen que, ese señor fue el mismo que hace dos sexenios en unas elecciones, lo descalificaron tras preguntarle a él si él era sí o no amigo del señor Mayo. Y se pasó las elecciones completas divagando, sacándole el cuerpo a la pregunta. Nunca supo decir ni sí ni no. Entonces, este hombre, que es un empresario también poderoso, es compadre del señor Mayo. Estoy hablando del empresario Vizcaya. Entonces, pero el tema no termina ahí. Luego viene la presunta conexión directa, cara a cara, con López Obrador. Parece ser que el señor Mayo, a pesar de tener un perfil bajo, gustaba de hacer reuniones cara a cara con líderes políticos. Y el hecho de que no trascendiesen esas reuniones es un reflejo del miedo que en efecto le tenía, o quizás aún le tiene, la clase política mexicana al señor Mayo. Ahora, si tenemos al susodicho señor Mayo hablando de Moya Rocha, susurrando sus conexiones con el gobierno mexicano, a mí en particular me queda claro que es una forma de presión para acelerar al gobierno mexicano la petición de vuelta del mismo a su país. Es por eso que los abogados, con Frank Pérez a la cabeza, están difundiendo la narrativa de que a él se le secuestró de forma, bueno, todo secuestro es ilegal, comenzando por ahí. Y ya tenemos precedentes, aunque el caso del médico Álvaro Vichay, si no me falla el nombre ahora, como quiera lo juzgaron en Estados Unidos. Como quiera. Porque el Tribunal Supremo determinó que a pesar de lo presuntamente ilegítimo de la captura, en su momento había condiciones para procesarlo en Estados Unidos. Entonces, el abogado Frank Pérez y su equipo, lo que están buscando es instaurar la narrativa, cierta o no, pero instaurarla, de un arresto que se dio de manera ilegítima. Totalmente ilegítima. Entonces, tener al señor Mayo hablando del gobernador de Culiacán, susurrando el tema de sus conexiones con ANLO, oigan bien, es montarle presión al gobierno. Ahora, lo que hay que ver aquí es si ese gobierno se va a dejar montar esa presión o si ocurre algo que él y sus abogados pueden temer. ¿Y qué es? Una negociación del gobierno mexicano con Estados Unidos. A sabiendas el gobierno de que Estados Unidos tiene al señor Mayo, que se convierte en una fuente inagotable de información. Pero qué tal si el gobierno, para parar eso en seco, en buen dominicano, se pone adelante y dice, oye, oye, oye lo que hay. Quédate con él. Quédate con él. Vamos a ponernos de acuerdo ahora. Yo no voy a pedir la tradición. Yo sé que ustedes se lo llevaron de aquí. Y yo sé que si vamos, si vamos a pelear eso legalmente, tenemos chance, pero no nos interesa. Se ponen de acuerdo y literalmente hablando, ambos cierran filas y ya el Mayo queda a merced. O Mayo queda a merced de lo que decidan las autoridades norteamericanas. Eso es posible. Es una jugada que a Mayo y su gente no le conviene. Pero tenemos que colocarla también ahí. Colocarla en la ecuación. Y lo que significaría eso de cara a las organizaciones que se pelean ese mercado en Estados Unidos, el mercado de la venta de sustancias ilícitas. Perdón, en México, de cara al apetitoso y suculento, si se quiere, mercado de Estados Unidos. En síntesis, Mayo está cantando porque quiere presionar a su gobierno a que hagan todo lo humanamente posible para que los retornen a su país. Ya estando en México, él puede puede setear las condiciones en las cuales vivirá el resto de su vida de forma placentera en una prisión o puede incluso gestionar su escape. Si lo hizo dos veces por su compadre, aquel chapito que ya usted conoce, ¿por qué no hacerlo para sí mismo? Pero lo que Mayo no está contemplando es que el gobierno mexicano podría adelantarse y negociar con Estados Unidos, quédate con él, quédate con él, yo te doy esto, pero ya lo que él diga, lo que él diga eso es irrelevante para los fines, porque te estoy dando esto. ¿Qué es esto? Ni usted ni yo lo sabemos. Pero tenemos que colocar en la ecuación esa posibilidad. Que México se entienda con Estados Unidos, reconociendo lo que puede en lo adelante representar la figura de Mayo. Ahora, es muy posible, y ya esto se escapa del control de México, que Estados Unidos decida utilizar a Mayo para acorralar a otras figuras en otros países como Honduras, Nicaragua, etcétera, etcétera. Por eso es que su captura es tan importante. Y por eso es que ahora usted puede comprender por qué el propio presidente Joe Biden salió a felicitar a las agencias que finalmente lograron capturar al más importante, poderoso, influyente y escurridizo capo de todos los tiempos, el M grande, el MZ, el señor Mayo, aquel de apellido Zambada. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote, don, es tan dominicano como el merengue. Lote, don, es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 ya está hambre, me dio Dios mío, no me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame un Agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9. Pero cuatro. Yendo a la cadera. Cuatrocientos. Yendo a la cadera. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.